El sentimiento es grande, después de volver un buen tiempo al club, a mi casa, realmente es así. Me parece excelente la idea por parte del club, en este caso por los directivos, por Lueña, creo que es un reconocimiento a lo que hemos hecho durante años ahí en el club. Sabemos que este es un equipo grande, así es que lo tenemos que valorar de esa forma. Difundir la marca, responsabilidad social, creo que estamos para ayudar, para apoyar, para apoyar al club, que es lo que se necesita para que crezca como imagen. Yo espero eso, decirles que este 2023 dejen todo en el campo, los partidos en el campeonato, partidos internacionales, que siempre dejen todo, siempre, siempre, más allá del resultado. Ellos saben muy bien que esta camiseta es emblemática, es una camiseta que lo queremos mucho. Bueno, al hincha, como siempre, todo mi cariño, mi apreciación hacia ellos, ¿no? Siempre está alentando a su equipo incondicionalmente, así es que ahora con mucha más razón. Aquí hay un equipo fuerte, un equipo que seguramente tiene la misma ilusión para llevarle. Gracias. 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 Gracias.